Bueno, vamos a pasar al tren inferior, resumido, simplificado, 10 repeticiones de cada uno. Si podemos hacer esta rutina todos los días, bien. Si la hacemos 4, también. Si la hacemos 2, también. Y si no la hacemos, cada uno a su rollo. Bueno, venga. Vamos a empezar con los glúteos. Para eso. Silla. Y simplemente levantamos la pierna para atrás, intentando mantener un poquito la posibilidad. 1, 2, pierna sin flexionar esta vez. 3, 4, 5, 6. Recordad que cada uno sube hasta donde puede sin forzar. 9 y 10. Hacemos la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Vamos a hacer un poco de aductores y aductores. Lo primero, los agramos de la silla, así que es solo para el apoyo. Vamos a intentar no dejar todo el peso del cuerpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entre los ejercicios de pierna, pateamos un poco. Pateamos un poco. Pateamos un poco. Venga, vamos por el lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Genial, muy bien. Ponemos la silla a un costado y vamos a cruzar una pierna extendida por delante de la otra. Es decir, desde la posición normal, pies a la altura de los hombros, al costado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, la otra pierna. Vamos, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Genial, muy bien. Vamos a hacer las tantas sentadillas para la primera. Pies a la altura de los hombros y mirando al frente. Muy bien, cuando bajemos en la sentadilla sacamos un poco de culete para mantener la espalda recta. Vamos, sentadilla normal. 1, 2, cada uno baja hasta donde puede. 4, aunque sean 10 centímetros vales. 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Hacemos otra sentadilla para eso. Abrimos piernas con los pies mirando hacia afuera y vamos a hacer 10 sentadillas cortas abajo en esta posición. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, perfecto. Vamos a hacer gemelos. Es simplemente los pies mirando al frente, anchura de hombros, procurando pisar con toda la parte delantera del pie. Nos ponemos de puntillas y aguantamos un poquito arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Obviamente, las repeticiones, en este ejercicio, por ejemplo, se pueden hacer 15 sin problema y en las otras las que queráis. O entre lo norte. Para finalizar, para que nos haga muy largo, vamos a rotar cadera. Para eso, nos agarramos a la silla y damos vueltas en un sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y por último, trabajamos un poco en la parte posterior de la pierna. Simplemente levantamos una pierna, estiramos el pie y encogemos. Muy bien, así hasta 10. El otro pie, 1, 2, 3, 4, 5. Os aconsejo hacerlo más lento de lo que yo lo hago. Vale, 9 y 10. Muy bien.